Música Se encuentra en visita por el departamento de Caquetá la ex gobernadora Marta Liliana Godelo Valencia Doctora Marta Liliana, ¿cuál es el objetivo de la visita a la ciudad de Florencia y al departamento de Caquetá? Bueno Miguel Ángel, un saludo para ti, para todos los televidentes que nos acompañan, un saludo muy especial Bueno pues nuevamente nos encontramos acá acompañando a nuestros representantes hoy había reunión de bancada del partido, es decir diputados, concejales y ediles estamos acompañándola, analizando diferentes temas que son supremamente importantes y trascendentales para la comunidad caqueteña asimismo reunido con líderes y lideresas para acompañar este tipo de procesos que se vienen desarrollando hay muchos temas que en el momento están generando inquietud y que queremos evaluar propuestas viables y posibles en temas, ejemplo, en temas lechero que está teniendo grandes dificultades el tema minero energético, el tema de sustitución de cultivos que viene también presentando unas situaciones que ya la comunidad nos ha hecho conocer y en esos espacios pues queremos hacer el análisis para generar unas propuestas que tengan posibles soluciones para la comunidad El partido político Mira lleva a cabo en el Congreso también algo que beneficia al departamento de Caquetá como la ley de remisos Efectivamente el partido político Mira ha sido ponente de toda la ley que en ese momento está generando beneficio a hombres mayores de 24 años que tienen la condición de remiso y algunos que por ser inábiles en su momento o ser exentos también fueron remisos en su momento y no lograron obtener físicamente su libreta militar y muchas personas, aproximadamente dos millones en el país Miguel Ángel van a beneficiarse obteniendo su libreta militar por 111 mil pesos ¿Cuál va a ser el trabajo que va a llevar el partido político Mira en el departamento de Caquetá? Estamos ya a las puertas de las nuevas elecciones al Congreso Bueno, el partido viene haciendo un proceso meritocrático de selección de prepostulados y ya venimos cerrando este proceso y muy pronto en convención nacional se dará a conocer quiénes son los candidatos finales para Senado y para Cámara de Representantes Ya por último, doctora Marta Liliana Agudelo, ¿cuál es el mensaje que le da a todos los seguidores de este importante partido político Mira en el departamento de Caquetá? Que sepan lo que significa la ideología miraísta, lo que es el partido político Mira y que le permitan a nuestros líderes, a las personas que multiplican, que socializan, que difunden esta ideología conocer cuál es nuestra propuesta, cuál es nuestra idea y una ideología política que puede satisfacer las expectativas de muchos colombianos ¡Gracias!